Ya viví como quiero y voy a morir como me toque, ey Mi pecho es un palacio sin revoque, lo que dicen de mi es un espejo Cuidado no te rebotes, que ustedes están pendejos pa' estos trotes Oh jeez, yo no jodo un ritmo pa' mentir, y menos si es del size, Nike, Ford Supreme Taking pills, taking DCA, todo solo y el VIP, que difícil está la crisis de los teens Yo, tal vez mueras como Gaudí por un despiste, dos semanas después entenderás el chiste Voy con un blister por si acaso siempre, vos querés ser el mejor, bueno así es como se siente Yo no soy mala persona, pero mi cabeza sí, y todo lo que haga antes me lo hice a mí Eso está claro, el árbol malvado del Génesis, en mi huerto crece en todos lados, y es pura Grim Yo 9-3-Kid, 9-9-3-Kid, sabemos como duele la verdad a escribir El barrio lleno de nieve, pero guacho estoy clean, ey, no me leas las manos y el futuro está aquí 9-3-Kid, 9-9-3-Kid, sabemos como duele la verdad a escribir El barrio lleno de nieve, pero ahora estoy clean, el futuro está aquí Quiero y sabes que Corto la mano que mueve mis hilos Sigo en vilo, con un ojo los vigilo Con sigilo, apunto y tiro, like de Niro Es que escribo, hasta cuando me hiperventilo Facito con té de estilo Ya vi lo que me encandilo y sigo exigido Pervertido por este sonido azul Triste, grisáceo Balanceo el tono y lo pongo a full Hubo que ver el muerto y tirar el tul No lo viste en Youtube Son palos de este siglo, para ver primitivos Sus acá deberían ser diminutivos Tengo todo a mi favor para estar tranquilo Y hace años que dejé el rango de pupilo De silo, arquero y saes están bendecidos Y sus miradas me marginó Y sigo sin ser un cretino Tengo rumbo donde nadie imaginó Reconozco cuando es tarde Las calas cambian repentinamente La lengua arde Rescindí de ser cobarde Sembramos ese Ya nos veremos en el barde Y se quemó todo Pero bueno, sin rencores Sean felices Arquero y saes Personalidad Astana Música 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 Música